Bien, les deseamos que tenemos con nosotros al Ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Ministro, bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por poder compartir nuevamente con ustedes y la teleaudiencia algunos comentarios, algunos puntos de vista. Tenemos muchos temas para conversar, uno será sin duda uno que está acaparando gran atención, que es la construcción de UPM y el interés en esos puestos de trabajo, pero nos comentaba recién fuera de micrófonos una novedad que tiene que ver con el avance en las negociaciones a partir de lo que es la recomendación de la OIT por el reclamo de los empresarios uruguayos. ¿En qué está ese asunto? Hemos venido trabajando muy intensamente, recordemos que la conferencia de la OIT terminó el 21 de junio, o sea, hace dos meses. Dos meses, sí, unos días. Bueno, hemos hecho cinco reuniones en estos dos meses, la primera fue el 26 de junio, cinco días después de culminar la conferencia en Ginebra, ya la hicimos acá en Montevideo y la habíamos preacordado. Yo fui dos veces al Parlamento, a diputados y a senadores a informar, hemos tenido además reuniones informales. El 25 de julio presentamos una primera propuesta de siete temas a tratar por escrito, de cuáles serían los siete temas principales. Ahora, el 22 de agosto, presentamos una nueva propuesta en relación ya con un detalle, con un texto de cuáles serían sobre esos temas los contenidos de esos temas en torno a una posible o una eventual modificación de la ley de negociación colectiva. Y eso está a consideración del PIT-CNT y de las cámaras empresariales. Y bueno, tal cual lo dijimos en la propia conferencia de Ginebra, cuando hablamos allí en la OIT el 14 de junio, nosotros vamos a cumplir con las recomendaciones, con las observaciones que ha hecho la OIT. Vamos a cumplir en tiempo y forma. Nosotros no cuestionamos, como sí hacen los empresarios, nosotros no cuestionamos a los organismos de la OIT. Podemos tener diferencias con unos y con otros, pero son las bienvenidas diferencias en el tripartismo y en la democracia. Tenemos ahora que al primero de septiembre, o sea, esta semana, que entregar la memoria... De estas conversaciones. De lo que se ha... Tenemos que entregar al primero de septiembre, nuestra idea es mandarla este jueves, pasado mañana. Antes de... Antes incluso, la memoria de lo que se ha hecho, de las propuestas que hemos presentado. ¿Por dónde van esas posibles modificaciones? Ya voy enseguida. Estamos cumpliendo, reitero, y ese documento de memoria también lo estamos haciendo en consulta, o sea, también le hemos hecho llegar, bueno, esta es la memoria... Borradores, digamos. Sí, mire, lo tengo acá, es bastante... Más que borrador. Es bastante más que un borrador, donde constan, además, las distintas opiniones que han ido dando los empresarios, las cámaras empresariales representadas por la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y el PICNT, donde también ponemos el detalle de las propuestas que nosotros hemos hecho, algunas que ya venimos haciendo desde el 2015, 2016, 2017. Y estaremos este jueves o el viernes, a más tardar, enviando a Ginebra la memoria, tal cual nos habíamos comprometido. Y sin duda que también, antes del 1 de noviembre, como nos comprometimos a cumplir con esa recomendación, estaremos enviando las medidas legislativas, así lo llama la OIT. Y bueno, ahí veremos si es... O sea, las modificaciones, digamos. Las modificaciones a la ley. ¿Podría ser algún decreto? Pueden ser distintas formas que adoptemos. Tenemos total amplitud si tiene que... Si se acuerda, por ejemplo, que sea un proyecto de ley, será un proyecto de ley. ¿Y eso se va a votar en una sesión extraordinaria o algo del Parlamento? Veremos qué es lo que resuelve, porque acá, digamos, nosotros tenemos... Lo que dice la OIT es iniciar medidas legislativas. Creo que allí la OIT fue muy respetuosa de la independencia de poderes también. Claro. Porque, a ver, nosotros podemos, por ejemplo, enviar un memorándum. O sea, nosotros ya hemos informado al Parlamento, como he dicho, si es un proyecto de ley, será un proyecto de ley, si son otras medidas, serán otras medidas. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer esto en el marco de que Uruguay, la negociación colectiva, los consejos de salarios, sigan siendo un instrumento fundamental. ¿Y hubo previa conformidad de parte de las cámaras empresariales y del PIT-CNT? Digo, porque esto ha sido una disputa que ya... Es una disputa que lleva unos cuantos años, ¿no? Y siempre se ha tratado de sentar las bases de una negociación y de un acuerdo que en la última etapa, desde el PIT-CNT, han dicho que la intransigencia viene por parte de los empleadores, es decir, de las cámaras empresariales. Bueno, esta memoria que se va a enviar a Ginebra y que ya la tiene el PIT-CNT en su mano y también la tienen las cámaras. ¿Cuál fue la respuesta de todas estas reuniones? Y bueno, hasta aquí estamos bastante de acuerdo y por acá vemos un camino en el cual se puede llegar finalmente a un acuerdo entre las partes. En nuestra opinión estamos avanzando. Ahora, tiene que quedar claro que nosotros queremos que siga habiendo en Uruguay consejos de salarios. Queremos que los trabajadores más desprotegidos, más alejados, menos sindicalizados, la gente de las pequeñas empresas, que también las pequeñas empresas sean protegidas, porque a veces podría suceder al revés, que una pequeña empresa ante un sindicato grande, si no existieran estos mecanismos de negociación a nivel nacional, nosotros somos un gobierno que queremos seguir mejorando las condiciones de trabajo, queremos seguir mejorando los salarios, a partir de que mejoren los salarios queremos seguir mejorando las pasividades, porque recordemos que en Uruguay desde 1989, y esto lo votamos el 83% de los uruguayos, las pasividades se ajustan según los salarios, por tanto, lo que se define en un consejo de salarios es muy importante, por ejemplo, para el jubilado pensionista, la jubilada pensionista que nos está mirando. Entonces, nosotros queremos seguir en ese camino, y haciendo modificaciones razonables con el mayor consenso útil posible, y sobre todo el consenso útil, porque a veces se consensoan cosas que después no sirven para nada. Entonces, en ese... También tienen que ser cosas concretas. Por eso le preguntaba al ministro, ¿por dónde van esos cambios? ¿Cuáles podrían ser esas modificaciones? ¿O ese inicio de transformaciones legislativas? Yo quiero ser muy respetuoso del proceso de negociación, que además quiero destacar, porque, por ejemplo, nosotros presentamos una propuesta de los puntos a considerar hace un mes, y quiero destacarlo expresamente, ambas partes, tanto empresarios como trabajadores, han guardado la reserva correspondiente a la negociación. Y yo no quisiera en este momento... Está bien. Está bien, porque creo que esto es parte de cómo se cultiva la confianza en una negociación. Reitero... Pero esta vez puede ser distinta que las anteriores. Yo creo que todos aprendemos siempre. Nosotros lo que no vamos... Lo que este gobierno no va a modificar es la sustancia de la negociación colectiva. La sustancia de la negociación colectiva, o sea que... El diablo está en los detalles, ¿no? Claro, y hay cosas que los empresarios quieren cambiar, que no son la sustancia de la negociación colectiva, pero en definitiva también son cosas con las cuales los trabajadores no están de acuerdo. Por ejemplo, si cambian las condiciones, bueno, que cambien también aquellas decisiones que se habían tomado en relación a las condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, bueno, si no tengo la misma economía, ahora hay cosas, concesiones, que yo podría modificar en base a como... Y ese es un tema menor. Ahora, si usted me permite un minuto, hay cosas que se dicen y hay cosas que se hacen. Nosotros llevamos cerrados a este momento 235 consejos de salarios entre 2018 y 2019. Solo en 8 casos, solo en 8 casos en 235, tuvimos que hacer un decreto. ¿Cuándo se hace decreto? Es cuando alguna de las partes no existe o no quiere negociar. Como nos pasó, por ejemplo, en una parte del sector rural que no quisieron negociar, entonces tuvimos que hacer un decreto en defensa de los trabajadores. Y eso lo vamos a seguir haciendo cada vez que sucedan estas cosas. Ahora, ¿qué pasa con los otros, reitero, 8 solamente que no se pudo negociar? 227 que sí. Con los 227. En los 227 hubo 85% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Entonces, hay cosas que han dicho las cámaras empresariales en la UIT y hay cosas que han dicho empresarios internacionales que no conocen Uruguay que no son la realidad. O sea, acá se negocia y a nadie se le pone un revólver en el pecho para negociar. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, este 85% de acuerdo entre empresarios y trabajadores, este hecho de que hoy tengamos que para las mujeres, por ejemplo, hay un 77% de cláusulas de género en estos convenios y queríamos haber llegado al 100% y no pudimos, pero para llegar a eso se necesita no solamente la voluntad del gobierno, sino también de empresarios y trabajadores. Bueno, nosotros queremos seguir en este camino, que es el camino que mejora la situación de las pequeñas empresas, es el camino que mejora la situación de los trabajadores y en particular protege a los trabajadores más vulnerables, menos sindicalizados, más alejados y que protege a los jubilados y pensionistas, porque este gobierno quiere darle garantías a los jubilados y pensionistas que las cosas sigan como hasta ahora, porque cuando no tuvimos consejo de salarios, por ejemplo, entre 1992, 1993 y 2005, los salarios se estancaron, no cayeron y las jubilaciones se estancaron y cayeron. Por eso es importante los consejos de salarios y la negociación colectiva. Ministro, el cambio de tema, mañana hay un paro parcial del PCNTG, Fernando Pereira lo ha definido como un paro político para, en el medio de la campaña electoral, bueno, que quede claro, digamos, cuáles son los pensamientos, los postulados del movimiento sindical. ¿Le parece que un paro en estas condiciones así es razonable? Nosotros somos muy partidarios de la democracia. A mí me preocupaba cuando en Uruguay no podíamos andar de a tres, de más de tres en la calle. Un paro nos puede agradar más o menos, pero es parte del juego democrático. En estas horas, por ejemplo, acaba de salir un documento de la más importante organización mundial de sindicatos, la Confederación Sindical Internacional, que nuclea sindicatos de todos los países del mundo. Y entre los 12 países del mundo con mayor respeto a los derechos de los trabajadores, el único país de América que está es Uruguay. Bueno, para nosotros eso es motivo de satisfacción. Después podremos discutir hay distintas razones por las cuales se hace el paro de mañana. Una de ellas es la defensa de la negociación colectiva. Y bueno, yo creo que eso está muy bien. Yo creo que en Uruguay hay que defender la negociación colectiva porque nosotros ya tuvimos, no solamente en dictadura y en pedidos autoritarios, porque recordemos que el primero que eliminó los consejos de salario fue Pacheco en 1968, sino también en democracia, entre 1992 y 2005 no tuvimos consejos de salario, fueron mínimos, y ahí perdieron los trabajadores. Nadie viene diciendo que los van a sacar a los consejos de salario en este momento, ¿no? Muy buena pregunta y le agradezco. Ya cuando dice eso, dice que hice una pregunta, no fue una buena pregunta, la puse así, dice que abarra la cabeza del ministro y va la pelota. Mire, porque dicen sí, pero, y yo creo que en el pero está el cangrejo abajo de la piedra. Porque dicen sí, pero por empresa, ¿no? Por empresa no es consejo de salario. Por empresa se podrán negociar y eso puede ser perjudicial fundamentalmente para los trabajadores pero también para muchas empresas, ¿eh? Por empresa se pueden negociar donde haya sindicatos fuertes podrán negociar y donde no haya sindicatos... Pero ese descuelgue no está en los programas, yo por lo menos en los programas no lo leí. Pero déjeme seguir que le voy a contestar la pregunta que usted me hizo porque quiero ser respetuoso con usted y con la teleaudiencia. Después está el otro tema, sí, pero por zona. Y por zona, por ejemplo, el Conrad de Punta del Este, los cinco o seis estrellas que hay en Colonia, en las termas del Arapey, ¿dónde los ponemos? En Montevideo. ¿Qué hacemos con el hotelito que lucha por sobrevivir acá en la ciudad vieja? Pero además los consejos de salarios hay algunos que hablan que yo creo que tienen cierto desconocimiento. Porque, por ejemplo, hay cosas que los consejos de salarios ya pueden resolver y ya han resuelto. Por ejemplo, particularidades para determinadas zonas del país, determinados tamaños de empresas. Y el otro tema es cómo van a votar. Porque van a haber pautas si por desgracia ganara la oposición, ¿van a haber pautas para los consejos de salarios o no van a haber pautas? ¿Qué van a votar los representantes del gobierno en los consejos de salarios? ¿Van a haber pautas que garanticen a los trabajadores por lo menos el aumento de los precios? Tenemos que estar tranquilos que el 85% acuerda. Sí, pero con este gobierno y con estos lineamientos. ¿Está bien? Porque si nosotros hacemos una raya, el periodismo investiga y está muy bien que lo haga. ¿Qué pasa en cada asamblea sindical? ¿De qué pelo político es cada dirigente sindical? El periodismo no investiga tanto que pasa en el mundo empresarial. Si yo miro hoy los principales hoy los principales representantes del mundo empresarial por ejemplo abogados que lo son en su mayoría los órganos principales de decisión por ejemplo en el consejo superior tripartito de salario muchos de ellos ya fueron gobierno ya estuvieron con altos cargos en el ministerio de trabajo cuando no había consejos de salarios con altos cargos ¿Qué quiere decir con esto? Y que es muy probable que hagan lo mismo si llegan a ganar porque y que no haya consejo de salario ¿Eliminar los consejos de salario? ¿Eh? ¿Eliminarlos? O reducirlos o sacarles poder ¿En algún punto ministro no hay que darle cierta flexibilización? Porque acá no voy a la oposición ni a los que eran gobierno antes lo he escuchado decírselo muchas veces a Richard Reed No, no, yo sí voy No, pero a Richard Reed No, pero yo sí voy a eso porque a ver ¿Qué pasa? Si alguien ya fue subsecretario fue director de trabajo fue inspector general de trabajo se puede hacer en Google es muy fácil verlo esto ¿Pero de quién habla? Pero hoy están en los consejos ellos están representando a los empresarios en los consejos de salario ¿No son los candidatos a ocupar los cargos por la oposición? Sí, también No, no, también por ejemplo le menciono un caso Sí Uno de los principales representantes en el consejo superior tripartito de salarios el doctor Fernando Pérez Tabó cuando el candidato Talvis se reunió con el PICNT lo acompañó en la delegación o sea y podría seguir con otros ejemplos Entonces ¿Pero y en el PICNT planteó dudas con respecto a los consejos de salarios en esa reunión con el PIC por ejemplo? Y ahí es el sí pero ¿Está bien? Y yo pregunto ¿Esta gente cuando tenga que votar ¿Cómo va a votar? Esta gente cuando tenga que hacer las pautas ¿Va a hacer pautas para dar garantías como hemos dado nosotros que por ejemplo decimos bueno un poquito menos de la inflación pero a los 12 meses empatamos y mejoramos ¿Y qué ha significado esto? Hemos tenido 15 años de consejo de salarios donde los salarios de los trabajadores y las pasividades de los jubilados y pensionistas hoy pueden comprar un 55% más de cosas Eso es verdad pero ahora con un mercado laboral muy deteriorado ¿No? Hoy en día si contamos el desempleo el subempleo los desalentados los insuficientes estamos hablando de casi hay un 20% de la población económicamente activa con problemas de empleo son 340.000 uruguayos es decir estamos en los mismos números que estábamos en el 2007 con una tasa de inversión que está en el mismo nivel que estaba en el 2005 entonces digo estas dos cosas son también la contracara de un mercado laboral rígido que por algún lado se la está cobrando pero además se la está cobrando por el lado de los empleos y de las empresas Vamos por parte primero no comparto su análisis no estamos en esa situación en primer lugar nosotros creamos 300.000 empleos en los primeros 10 años de gobierno ahí llegamos a 1.650.000 personas trabajando aproximadamente nunca tantas en la historia del Uruguay y ahora perdimos 50.000 creamos 300.000 y ahora perdimos 50.000 vamos ya más cerca de 60.000 bueno porque se sigue se sigue empeorando eran 50.000 años pasados le puedo dar datos de ahora fresquito que tengo de hoy 57.000 los últimos datos no no pero vamos vamos por partes se crearon 300.000 y perdimos 50 vamos a poner 50 y pico no importa no cambia las cifras no cambia los grandes números está bien esa es la primera situación o sea no es que estemos en las situaciones anteriores segundo se está trabajando con muchas mejores condiciones de trabajo muchísimas mejores condiciones de trabajo que antes muchísima más formalidad mire yo tengo los datos acá por ejemplo de julio sin duda y bueno julio cotizantes al BPS en julio de este año ahora respecto a julio del año pasado hay 13.000 cotizantes al BPS más si tomo los últimos 12 meses del año a julio tomo desde agosto del 18 a julio del 19 la recaudación del BPS por aportes obreros y patronales aumentó por encima de los salarios un 1,6% y por encima de los precios un 2% la evasión al BPS en el 2018 volvió a bajar según los datos que la forma de evasión que mide el BPS en Uruguay hay dos mediciones la que hace el INE y la que hace el BPS la evasión en puestos de trabajo el BPS está en el 16% entonces que no nos vengan con esas comparaciones de hacernos creer al INE al INE le da 25% sí, sí, sí no, no, no a ver por eso le dije hay dos mediciones las dos vienen cayendo cuando agarramos el gobierno en el 2004 las dos estaban en 40% hoy la del INE está en 25% y la del BPS y ya ha frenado un poco ahí la caída de la del INE como también los salarios ese 55% que usted decía el grueso es hasta 2015 después la cosa también se enlenteció en el marco se enlenteció pero seguimos creciendo se enlenteció tenemos pocos minutos y me gustaría comentar algo de UPM porque está cuánta gente ya lleva déjeme hacer una comparación más porque por ejemplo cuando acá se elogiaba hay que hacer lo que hace Macri hay que hacer lo que hace Temer y Bolsonaro está bien como decía Talvi como decía Sanguinetti como decía Verónica Alonso como decía Novik resulta que ahora han dejado de hablar de eso entonces estamos con Argentina con 10 u 11% de desocupación habiendo recortado derechos laborales cosa que nosotros no hicimos ni vamos a hacer y Brasil está con 13% de desocupación habiendo recortado derechos laborales y sociales cosa que nosotros ni hicimos ni vamos a hacer y ayer tuvimos la mala noticia pero confirmatoria de cómo nosotros tratamos de hacer las cosas de que Paraguay en su primer semestre de este 2019 su economía cayó casi un 3% Paraguay donde sin duda todos lo saben todo el empresariado del mundo y el de acá también lo sabe hay muy pocos derechos laborales y sociales muy pocos sindicatos y sin embargo la economía en Paraguay a diferencia de lo que sucede en Uruguay que crece menos como decían ustedes pero crece la economía desde el segundo desde el segundo trimestre de 2018 pero escúcheme lo que estoy diciendo en Paraguay con todas esas cosas que acá no tienen que allá no tienen y que acá sí tienen los trabajadores uruguayos y los jubilados uruguayos y que allá en Paraguay lamentablemente no tienen la economía cayó en el primer semestre del 2019 casi un 3% bueno eso nosotros no lo queremos para Uruguay queremos seguir creciendo aunque crezcamos menos pero queremos seguir creciendo con mejor reparto de la torta con derechos laborales y sociales la última ¿cuál es el perfil de las personas que se anotaron para trabajar ahora en UPM? que ya son cerca de 18.000 nos decían estamos a esta hora con 18.000 que se han registrado para UPM y la otra muy buena noticia es unos 16.000 jóvenes menores de 20 años que quieren seguir estudiando y trabajando y se han anotado para su estudio y trabajo y en el caso de UPM hay datos muy interesantes yo tengo datos porque en esos 18.000 que se inscribieron para UPM tenemos gente que ya estaba inscripta porque ese registro vía trabajo del ministerio existe desde el 2012 claro ahora se hizo famoso ¿está bien? porque es una muy buena cosa que hayamos acordado con UPM y con las empresas que se debe de tomar la gente la seleccionan las empresas obviamente ¿no? pero se toma de ese registro a diferencia de lo que se hacía antes con la tarjetita ¿no? entonces de los que tenemos de estos 18.000 yo tengo datos cerrados al viernes que eran 14.000 más o menos y ahí tengo los que son nuevos inscriptos que suponemos que los nuevos inscriptos que se pueden inscribir para cualquier trabajo no solo para UPM porque ese registro lo puede usar cualquier empresa de Uruguay hoy hay casi 5.000 empresas registradas en ese registro que usan ese registro para seleccionar personal entonces al viernes sobre unos 11.000 y hablo exactamente 11.413 nuevos registros hay varios datos interesantes en primer lugar 2.500 mujeres casi 9.000 hombres si miro por departamentos el departamento que más registró gente para un posible un eventual trabajo en UPM porque recordemos que UPM va a emplear en su tope unas 8.000 personas ya hay muchos más inscriptos pero entre esas 8.000 personas hay personas que ya están trabajando en las 500 o 600 empresas que van a trabajar en UPM hay gente que ya está trabajando se re-inscribe no no se inscribe para este trabajo también claro quiero decir es gente que las empresas van a trasladar para allí está bien por tanto acá lo que tenemos que ver es cuánto gente deja trabajar en otro lado y se va a trabajar ahí y en otro lado irá a trabajar otra gente entonces sobre estos 11.000 tenemos Montevideo registró 4.058 personas el 36% Canelones registró el 13% 1.481 en los dos departamentos más directos Tacuarembor registró casi 1.000 personas 956 y Durano 737 el otro dato importante es un importante registro que se da de gente de paso de los toros por ejemplo concretamente ahí 567 personas y lo otro que es muy interesante es la especialización de la gente que eso también nos nos llamó la atención hay por ejemplo 2.800 trabajadores directamente de la construcción excluyendo electricistas después hay 1.200 personas que son choferes ya sea de camiones profesionales o de máquinas de gran porte tenemos también una cantidad de mil operarios y oficiales de metalúrgica y bueno podríamos seguir empleo para varios sectores digamos y después incluso tenemos desagregado gente de Durazno y de Tacuarembor por ejemplo conductores para máquinas y para vehículos profesionales camiones por ejemplo 226 personas que son de Durazno y de Tacuarembor porque estamos privilegiando esa zona para que de esa zona pueda ser la gente mejor seleccionada un datito cortito es verdad que Paraguay cayó pero la expectativa del crecimiento del PBI para este año de Paraguay ya sigue siendo 3 con 2 o sea es bastante más de lo que está creciendo si quieren seguir la pelea ahí viene el dato pero la expectativa del crecimiento de Paraguay es 3 con 2 para el 2019 le aclaro que lo que leí del ministro de Hacienda de Paraguay dice 1 con 5 así que no sé de dónde sale es otro dato porque hay que ver si ese dato no 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 hay que ver si ese dato que usted da es de ahora o es de antes de tener este horrible el 2% de caída no no está contemplado este horrible dato de caída de Paraguay está contemplado en la noticia de Soledad está contemplado este horrible dato de caída de Paraguay pese a no tener los derechos laborales y sociales que tiene Uruguay dice a pesar de la caída del 2% de Paraguay mantiene su expectativa ahora va a tener que hacer maravilla en el segundo semestre para bueno ojalá que se lo invita al programa de radio y la siguen en la radio la discusión de Paraguay yo lo hago con mucho gusto estas cosas ustedes saben que me gusta esta forma de discusión porque creo que es bueno para la población que tengamos estos intercambios de puntos de vista y que esto que estamos haciendo es parte de la otra cantidad de cosas que se están haciendo por ejemplo en este momento hay 80 obras públicas en marcha en Uruguay para la producción nos va a matar para nosotros es bueno pero la producción tiene que cerrar la seguimos como dice Juan Miguel en la radio la sigue en la radio le invita después y la sigue en la radio ministro muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes el ministro Murro vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora